Gracias. Se estudió en la Universidad Autónoma de Madrid, se doctoró en la Universidad de La Laguna, en Tenerife, con una tesis sobre las tradiciones mitológicas de Heraclopolis Magna. Tras una instancia postdoctoral en Basileas, incorporó al CSIC, donde actualmente es científica titular en el Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo. Ha realizado campañas arqueológicas y epigráficas en España y en extranjero dentro de la misión arqueológica de la TT209 de La Laguna, la misión arqueológica española de Heraclopolis Magna, la misión española de Drago el Naga, el proyecto Yajuti. Y en 2019 inició un nuevo proyecto para la documentación y conservación de cámaras funerarias en luxo, que actualmente codirige con Ángeles Jiménez Figueras. Sus campos de investigación y de interés son la mitología, la literatura funeraria, la religión de historia local y la ideología de la realeza y filología material. Hola, buenos días. ¿Se me oye bien? Sí. Bueno, quiero comenzar, me voy a poner el cronómetro porque sé que si no me pierdo. Quiero comenzar dándolas gracias a las organizadoras de este encuentro, a Esther Pons, a Isabel Olvés, por haberme invitado a participar, a compartir con ustedes los resultados de mi investigación doctoral, que ya tiene unos añitos también. Y, bueno, por supuesto, a todo el público. Es un placer hablar para tantas personas y más hacerlo aquí, en el Museo Arqueológico Nacional, cuando vengo a hablar de Heraclopolis Magna, siendo el museo el que ha capitaneado de la mano, por supuesto, todas las excavaciones arqueológicas que se han venido llevando a cabo. Así que, muchas gracias también por toda la documentación aportada, por todas las personas que me han precedido. Y es un placer tener en esta sala a Mari Carmen Peretía, a todas las personas que han participado también en las excavaciones. Así que, bueno, sin más dilación, voy a explicar cómo he organizado un poco los contenidos. Vamos a hacer una breve introducción, unas pinceladas históricas a lo que fuera Cleopolis Magna. Vamos a ver cuáles son las fuentes de las que disponemos para el estudio de Heryshef. Me vienen muy bien las personas que me han precedido en las conferencias porque se han hablado de temas que se van a repetir, sobre aspectos que se han perdido también de los rituales, sobre la complejidad que implica estudiar a los dioses, sobre Hathor. Así que, vamos a ver cuáles son las fuentes para estudiar a Heryshef. Me voy a detener mucho en el tema de los carneros porque los animales que son seleccionados para representar a ciertos dioses influyen mucho en las características que estos dioses tienen. Y entonces, veremos cómo los carneros están influyendo directamente en dioses representados de forma criomorfa. Luego, vamos a hacer un pequeño análisis del nombre con el que se conoce a Heryshef y vamos a ver cuáles son sus esferas de actuación. Así que, Heryshef fue el dios principal de Heracleopolis Magna. La ciudad fue capital del Nomo XX del Alto Egipto. Está ubicada muy cerca de la zona del Fayum. Fue una ciudad que alcanzó importancia en dos periodos históricos. Primero, en lo que conocemos como el primer periodo intermedio, más o menos entre el 2200 y el 2000 a.C., como lugar del que procedían lo que llamamos las dinastías 9 y 10. Se convirtió en cuna de la realeza y no sabemos si en residencia de la realeza también. Hay disputas sobre si la residencia pudo estar en Heracleopolis Magna o haberse trasladado a la zona de la antigua capital del Reino Antiguo, en Memphis. Pero el hecho de que Heracleopolis Magna ascendiera políticamente como cuna de la realeza tuvo que tener una influencia en la importancia cultural y religiosa de la ciudad y un impacto directo en el dios local, Heryshef, que es lo que vamos a ver también aquí. El segundo momento importante es el tercer periodo intermedio. Ya nos hemos movido al primer milenio, más o menos entre el 1070 y el 656 a.C. Bueno, en este momento Heracleopolis se convierte en asentamiento de un poderoso clan libio que está vinculado con los dos núcleos principales del poder del momento, que son Tanis y Tebas. Y hay personajes que se mueven entre ambos núcleos. Además, Heracleopolis Magna, ya lo he comentado, es el yacimiento, bueno, se viene trabajando en él desde finales del siglo XIX, pero me gustaría hacer referencia a las excavaciones dirigidas desde aquí, desde el Museo Arqueológico Nacional, porque es el yacimiento donde está la misión que lleva más tiempo trabajando en Egipto y del que se han conmemorado hace muy poquito los 40 años bajo la tutela de Maricarmen Pérez Víe. Y pueden encontrar numerosas publicaciones, la página web y toda la documentación que el proyecto viene generando. Bueno, ¿cuáles son las fuentes de las que disponemos para el estudio de Gerichet? Son variadas y se reparten a lo largo de tres milenios y además van progresivamente en aumento. Y de nuevo, también aludiendo a personas que me han precedido, como María José López Grande, pues tenemos inscripciones oficiales, también tenemos elementos del ámbito privado que nos van a ir aportando como distintos flasazos, porque para estudiar a un Dios es muy complejo, la documentación es muy variada, nos gustaría tener mucho más, pero a veces simplemente son como pequeños flases, como digo. Contamos con inscripciones oficiales, expediciones que mandan los reyes a recoger materiales a las canteras. Esto viene a colación sobre lo que ha comentado Antonio Pérez Largacha del espacio ritual, todo lo que implican los rituales desde el aprovisionamiento de materias primas hasta la celebración de los rituales. Bueno, pues contamos con inscripciones que nos informan que se acude a determinadas canteras a obtener material para el templo de Gerichet, por supuesto representaciones del Dios en templos, que los acompañan. Los epítetos son adjetivos que pueden ser más o menos complejos y que dan información sobre algún aspecto característico del Dios, sea su apariencia, sus ámbitos de actuación, los dioses con los que se relacionan, etc. Lo iremos viendo. También encontramos títulos sacerdotales que nos dan idea de muchas cosas que se nos han ido perdiendo. Por ejemplo, cuando encontramos un director del doble granero de Gerichet. ¿Dónde estaría ese doble granero? Sabemos que existiría, pero bueno, los restos arqueológicos también se me ha olvidado comentarlo, pero pese a la importancia política que tuvo en el primer periodo intermedio, nos faltan mucha información para poder evaluar cuál fue su papel, el papel de Gerichet. Pues porque nos ha encontrado el templo del primer periodo intermedio, nos ha encontrado el palacio de la residencia regia de este momento, nos faltan las tumbas de los monarcas, o sea, nos falta mucha información que nos aparece de forma sesgada a través, por ejemplo, de estos títulos, donde también encontramos a cantoras de Gerichet, encontramos de nuevo la música. Antropónimos teóforos, también lo ha comentado María José López Grande, porque nos dan idea de la expansión de los cultos. Y también, por ejemplo, nos informan sobre aspectos que intuimos sobre sincretismos. El sincretismo se produce cuando dos dioses están vinculados estrechamente y uno toma aspectos del otro. Por ejemplo, Amon-Re, seguro que lo saben, ¿no? Es Amon con ciertos aspectos solares. Bueno, pues en el caso del antropónimo teóforo que tenemos aquí, nos está indicando el nombre de Ra-Herishef-Nacht, que se está produciendo una vinculación entre esos dioses, ¿no? También contamos con textos religiosos, himnos a otros dioses, donde aparecen aspectos de Herishef, fórmulas de ofrenda, composiciones funerarias, los famosos textos de los ataúdes. No son muchas las fórmulas que mencionan a Herishef, pero alguna encontramos. El libro de la salida al día, también composiciones mágicas, otro tipo de composiciones más complejas, como son lo que llamamos los manuales sacerdotales, que nos dicen cuáles son las principales características de cada uno de los gnomos, ¿no? Tenemos textos literarios, incluso tenemos cartas, cartas que se intercambian las personas y donde nos están apareciendo ya esos aspectos de la religión más local, ¿no? Una persona que se dirige a otra y que dice, tu condición es como vivir un millón de veces, que Herishef, el señor de la Cleópolis Magna, aquí tenemos uno de los epítetos principales que le sitúa vinculado a una localidad, Herishef, el señor de la Cleópolis Magna, y todos los dioses actúen para ti, etcétera, ¿no? Así que, vistas un poco las fuentes, vamos a ver qué son los carneros y los dioses criomorfos. Vamos a ver que Herishef se concede bajo la forma de un carnero y que suele representarse como una entidad híbrida que es mitad humano, mitad animal, es decir, suele aparecer con cuerpo humano y con cabeza de carnero. Solo en los documentos más tempranos, aquellos de las dinastías tinitas, lo encontramos bajo su apariencia animal completa, es decir, representado como un carnero que tienen aquí, en un edificio que está marcado por pabellones, por banderolas, etcétera. Pero muy pronto, y ya desde el Reino Antiguo, encontramos esa apariencia híbrida, al principio no de forma completa, aquí le faltan sus coronas más características, pero poco a poco su imagen, su iconografía, se va estandarizando y aparece, como digo, con cuerpo humano, con el faldellín corto, con la cola de toro que cae, con la cabeza de carnero, con esos cuernos masivos y casi siempre con esa corona tef. La corona tef, luego veremos qué es, sin ser específica de Herishef, sí que está íntimamente ligada a aspectos de su personalidad. Nada los egipcios lo dejan al azar, luego lo veremos. Y aquí quiero resaltar que en el Egipto Antiguo, los animales que se eligen para representar a un dios, no se eligen al azar. En primer lugar, los animales no son el dios en sí, ¿vale? Los animales son el receptáculo que permite hacer visible a la divinidad. Y los egipcios, si algo les caracteriza, muchas cosas, pero si algo les caracteriza es que son grandes observadores de la naturaleza y del comportamiento humano. Y entonces seleccionan determinadas especies para relacionarlas con dioses porque tienen características concretas, porque tienen una apariencia particular, porque encarnan un poder, porque tienen una capacidad específica, porque representan un símbolo con algún tipo de significado religioso. Entonces, ahora, ¿cuáles son estos rasgos distintivos de los carneros que se van a plasmar después en la personalidad del dios Herishef? Vamos a empezar desde el principio hablando de las razas de carneros que hubo y que aparecen vinculados a varios dioses, porque tenemos a los dioses Amón, a Gnum, a Herishef, al carnero de Méndez, a Ra, cuando recorre el mundo subterráneo, por las noches, representado como un carnero. Bueno, pues en Egipto existieron dos razas de carnero. La más antigua, la tiene en pantalla, se llama Obis longipes paleoegiptiacus y se documenta desde el predinástico hasta finales del Reino Medio, cuando parece que desaparece del territorio egipcio porque se va retrayendo hacia la zona de Nubia. ¿Cuál es su rasgo más característico? Esa cornamenta que se proyecta así, en perpendicular al eje al cuerpo, que se retruece en una espiral muy próxima a la línea horizontal. Esa cornamenta que veremos cómo va a marcar también la figura de Herishef. Y además, las diferencias entre sexos están muy marcadas. Los machos tienen esos órganos sexuales muy, muy marcados, esa connotación vinculada con la fecundidad que también veremos. Y tienen grandes cuernos, una crin muy abundante que les cubre el cuello y el pecho, mientras que las hembras tienen los cuernos más pequeños o no los tienen y apenas tienen crin. Bueno, bajo esta apariencia están representados los dioses Gnum y Herishef. La raza más reciente es la Obis plátira egiptiaca. Parece que procede o del próximo oriente o de una zona del África septentrional o sahariana que existe desde el Reino Medio y que va a llegar a desplazar al anterior. Y como ven, tienen bastantes diferencias. Tiene esa cornamenta con una curva cerrada con los picos de los cuernos que giran hacia delante y tiene una abundante lana y un morro aguileño. Bueno, pues esta es la raza que es elegida para representar a Amón en su forma criomorfa, o sea, completamente como un carnero o en su forma criocéfala, es decir, con la cabeza de carnero. Y la iconografía religiosa tiende al conservadurismo. Y aunque haya desaparecido la raza de carnero que hemos visto al principio, pues las representaciones de Amón y Herishef las podemos encontrar con la raza antigua. Y poco a poco, digamos, que se van actualizando, de forma que también encontraremos a Herishef con esos cuernos un poco retorcidos. E incluso encontramos representaciones híbridas, donde vemos a carneros que aparecen con los dos tipos de cuernos de los que venimos hablando, ¿no? También se ha planteado que estos cuernos horizontales podrían servir como soporte más un poco de las coronas. Bueno, ¿por qué destacan los carneros? En primer lugar, por su llamativa cornamenta. Tiene una serie de finalidades. Bueno, pues es utilizada en la violencia directa contra el ataque, y ahí los vemos lanzándose golpes uno contra otro, seguro que en algún documental lo habéis visto, ¿no?, atacándose con los cuernos, y también, y son muy duros en el ataque. Y también para parar los golpes del contrario, también en la lucha por el acceso a las hembras, ¿no? Y además los cuernos son un medio de exhibición. Nos dice, o sea, ellos lo exhiben así como para decir, este es mi rango dentro del grupo, estos son los cuernos que tengo, esto indica mi fuerza, mi habilidad para la lucha, ¿no? Entonces, toda esta importancia y visibilidad que tienen los cuernos se va a traducir en una serie de epítetos que caracterizan al dios Jerishef. ¿Os acordáis? He comentado que los epítetos son esas construcciones que nos dan información sobre el carácter del dios. Pues precisamente Jerishef aparece caracterizado como el señor de los dos cuernos, de cuernos retorcidos, con cuernos agudos o aquel de tocado fijo. Pero hay otros muchos atributos de los carneros que van a entrar a formar parte de la personalidad de Jerishef. Y me refiero a la relación con el agua, a la fecundidad, a la protección... Vamos a ir viéndolo. En primer lugar, hay una estrecha vinculación de los carneros con el agua, que se asocia con una tradición sahariana que hacía de estos carneros grandes prospectores de agua. Se colocaban al frente de caravanas que atravesaban el desierto o incluso hay tradiciones transmitidas por autores clásicos que nos dicen que salvan a ejércitos de morir en el desierto porque saben dónde están las fuentes de agua. Y existe una vinculación de los dioses carneros precisamente con la inundación, con la fuente más concreta del agua en Egipto. Nos vamos a encontrar a Gnum, en la zona de la Efantina, donde se dice que había una caverna de la que surgía el agua, que traía la inundación al país, y en el norte nos vamos a encontrar a otro dios carnero, nos vamos a encontrar a Jerishef, precisamente presidiendo la zona que lleva a través del bar el Yusuf, el brazo de José, el agua de la inundación hacia la zona del Fayum. Y antes también hemos mencionado el poder de procreación y la fertilidad sexual de los carneros. Bueno, pues también los egipcios van a proyectar estas ideas sobre el dios Jerishef, que aparece definido con una serie de epítetos que le caracterizan como poderoso de falo o que le comparan con un toro, siendo los toros animales de reputada fecundación en muchas culturas antiguas. Lo encontramos como toro que inseminan a las mujeres jóvenes, toro que copula con las bellas. Y también en el culto de Jerishef nos vamos a encontrar con cargos sacerdotales que están aludiendo a estas características. En el clero femenino tenemos una sacerdotisa que es aquella que está en el falo de Jerishef, en el tercer periodo intermedio está documentado. Y en el clero masculino nos vamos a encontrar con el servidor del carnero del macho fecundador. Todo esto para que vean la complejidad del estudio de un dios, donde hay que ir poniendo todas las piezas en el puzzle, desde los títulos sacerdotales, la iconografía, los epítetos, etc. Bueno, asociado con el tema de la relación con el agua y con la faceta fertilizadora, se sigue avanzando y con el tiempo los dioses que se manifiestan en carneros acaban desarrollando una faceta también creadora y protectora. Y eso conduce a que Jerishef, por ejemplo, reciba estos epítetos, aquel que crea y modela lo existente, le convierte en una divinidad primigenia que está al principio de la creación. O el engendrador de lo primordial, que insiste un poco en lo mismo. Y con el tiempo, como digo, se desarrolla esa faceta protectora que hace que encontremos a Jerishef en una serie de elementos que también han aparecido en otras presentaciones, donde aparece como parte de esa panoplia de figuras que aparece con función protectora o directamente empuñando cuchillos. Y la figura de un prótomo de carnero que tienen aquí la encontramos en otro tipo de elementos, los llamados bastones mágicos, que son esos cuchillos que se usarían para trazar círculos en torno a la parturienta que también se han encontrado en tumbas, lo que quiere decir que la protección del infante se traslada al más allá para proteger al difunto que acaba de renacer. Y aunque no tenemos etiquetas para probar que la figura aquí representada sea Jerishef, el hecho de tener un carnero entre otro tipo de figuras apotropaicas ya nos está hablando de esa faceta un poco que tienen protectora o que acaban desarrollando un poco los carneros. Vamos a seguir avanzando y hablar del nombre, el teónimo. Lo que llamamos el teónimo es el nombre con el que se conoce a las divinidades y que alude a una serie de características de sus portadores. En muchos casos solo nos da información un poco superficial y os traigo aquí los casos, por ejemplo, de Amón, que es el oculto, Sehmet, la poderosa. Es una información muy, muy general. Mientras que en otros casos, como el de Jerishef, vamos a ver cómo el nombre nos va a dar información sobre la esencia del dios. Pero además veremos cómo a lo largo de 3.000 años, porque la religión egipcia tiene mucha duración, hay que hacer muchas veces estudios de tipo diacrónico, veremos cómo se producen cambios en la forma de interpretar el nombre de un dios. Bien porque el dios se esté percibiendo de formas distintas o porque se quieran enfatizar distintos aspectos. Los dioses tienen una personalidad muy compleja y algunos nombres pueden estar queriendo dar más importancia a una cualidad que a otra. Bueno, el primer nombre con el que tenemos atestiguado y que es el más frecuentemente usado hasta el periodo Ramésida para el dios Heracleopolitano, es revista de esta forma, de Jerishef, que es aquel que está sobre su lago. Con el término lago, bueno, pues se alude a una masa acuática que puede tener distintos simbolismos. Hemos visto, lo podemos poner en relación con los dioses carneros, de los cuales hemos visto cuál es su relación con el agua, con los aspectos de fecundación, con los aspectos de la creación, pero también el agua puede aludir a algún tipo de elemento ritual o natural o simbólico que hubiera en la propia ciudadera Cleópolis Magna. Y aquí le remito a la importancia que hubo de tener el lago del templo del dios local, que desde las primeras dinastías, ya desde el reinado de Edén, se nos informa cómo el rey acude a la ciudadera Cleópolis Magna y al lago del templo de Jerishef. Y así, a lo largo de toda la historia, iremos viendo cómo aparece el lago, no sólo en la documentación que tenemos ritual, religiosa, sino también en la que nos informa sobre creencias mitológicas. Parece que hubo dos lagos o se proyectaron dos lagos asociados a la ciudad que están representados como figuras de fecundidad en este tipo de documentos funerarios y de los que siempre se suele insistir en que tienen un carácter dual, tienen unos nombres simbólicos que insisten en la importancia de la fertilidad, de la fecundidad, esos millones es el nombre de uno, inmensidad es el nombre de otro y donde el difunto realiza una serie de acciones para purificarse y renacer en el más allá. Bueno, pues este teónimo, que está vinculado con el tema del agua, va sufriendo también una reinterpretación posterior que da lugar a otro nombre diferente, que empieza a generalizarse a partir de época ramésida y que bajo la forma de Jersef o Jersefit se traduce como cara de carnero, aquel de cara magnífica, aquel que está sobre la dignidad, es decir, que reclama respeto. Bueno, esta segunda variante convive con la anterior a partir del Reino Nuevo y se construye en base a juegos de palabra. Ya sabéis que los egipcios son muy dados a todos estos juegos de palabra en los cuales ellos veían una asociación real. Y los juegos giran en torno a estas palabras, chefet para carnero, chef para hinchar. Chefite es un término muy complejo que nos habla de temor, de terror, de carisma, de dignidad, de apariencia magnífica que alguien transmite, y que está muy vinculado a todo lo que hemos visto del carnero, con esa cornamenta, con ese pecho tan prominente. Y precisamente con este nombre se pudo estar queriendo dar importancia a esos otros aspectos de Jerishef, esa vinculación con los carneros, esa elevada dignidad. Y este lado más imponente y más atemorizador un poco del dios, pues se pone en relación con una serie de epítetos que también están documentados para Jerishef y que le califican como señor de la sangre, floreciente en mataderos o como señor del temor. En lo que ya me queda, lo que voy a hacer es una breve presentación por las esferas de los cinco ámbitos de actuación donde podemos ver reflejada la personalidad de Jerishef. Y vamos a ir retomando aspectos que ya hemos visto a lo largo de la presentación. Y la primera esfera tiene que ver, como no, con el tema de la purificación. Hemos visto la asociación de los carneros con el agua en general, esos mamíferos que son vistos como grandes prospectores de agua. Hemos visto la vinculación particular que tiene Jerishef con el agua por su nombre, por el estanque que habría en el templo y del que a lo mejor Mari Carmen quiera aportar algo de las últimas investigaciones sobre lo que se sabe del lago del templo de Jerishef. También hemos visto cómo hay una vinculación de los carneros con esa fecundidad, con esa fertilidad. Acuérdense de lo que hemos visto de la relación con los toros. También forma parte de la esfera de la purificación de Jerishef el hecho de que su paredra, su pareja, sea precisamente Hazor. Porque es importante considerar que un dios no se considera en Egipto de forma aislada, sino que está vinculado con otras divinidades con las que forma pareja o puede llegar a formar tríada. Y precisamente para Jerishef se elige a una divinidad que, como ha señalado Miriam, está muy asociada con el tema de la sexualidad, la fecundidad, espacios también de marismas, etc. Y en una serie de documentos aparece Jerishef acompañada de Hazor. O cuando se representan las dos tríadas locales, vemos aquí al carnero Jerishef acompañado precisamente de la diosa Hazor. ¿Cuál es nuestra segunda esfera de actuación para Jerishef? Bueno, pues la que le asocia con la realeza. Evidentemente, el ascenso de Heracleópolis Magna como cuna de la realeza tuvo que tener un impacto en el dios Jerishef, tuvo que potenciar ese aspecto región. Y este se manifiesta en una serie de epítetos que va recibiendo Jerishef a lo largo del tiempo. Mientras que en el Reino Medio solo lo tenemos como señor de los dioses, a partir del Reino Nuevo es muy frecuente que se alude a él como rey de las dos tierras, como unificador de las dos tierras, como gobernante de las dos herillas, y que le sitúan al frente del territorio egipcio prácticamente como si fuera el propio faraón. Y es interesante también tener en cuenta que los epítetos muchas veces no son exclusivos de una divinidad, sino que los pueden compartir otras. Y precisamente nos vamos a encontrar con Ta en Memphis, con Atum en Heliópolis, con Amón en Tebas, que van a recibir también esa serie de epítetos regios y que están presidiendo ciudades que están muy vinculadas también con la realeza, con esa importancia política que adquieren estos centros y que acaba manifestándose o acaba permeando la personalidad de los dioses de estas ciudades. Y luego, esta faceta regia también aparece en escenas de templos donde los dioses aparecen enfrente de los reyes recibiendo o aportando ciertos dones. Y esto es importante porque las cualidades que caracterizan a un dios muchas veces acaban influyendo en los dones que entrega o que recibe. Si nos vamos al templo de Jerishef y vemos las columnas, vemos que el rey aparece otorgando una serie de ofrendas y a cambio que recibe. Recibe la realeza de Atum o recibe los años de reinado de Atum. Porque el propio Jerishef, como está vinculado con la realeza, es capaz de entregar a cambio ese don. Entonces, en las escenas siempre hay que tener en cuenta que nada queda al azar. Muchas veces se devuelve algo que está asociado con la personalidad del dios. Y los tocados que están asociados a Jerishef en fuentes escritas o iconográficas son fundamentales. Principalmente son dos, son la Tef y la Uleret, pero sobre todo la Tef. Y son importantes porque nos dan a conocer aspectos de la naturaleza y de la personalidad del dios y que lo vinculan al ámbito de la realeza y que además son los tocados que coinciden con los que recibe Osiris en Heracleópolis Magna. Bueno, pues la corona a Tef es completamente omnipresente en los textos que hablan de Jerishef. Jerishef es aquel que está al frente de su trono en Heracleópolis Magna, es un rey. Mientras que sus coronas a Tef están sobre su cabeza. Y bueno, el tocado a Tef está formado por esa porción central de elementos vegetales multicolores. Tienen los laterales esas plumas de avestruz que aportan el elemento de luminosidad. Luminosidad, se apoyan en unos cuernos de carnero. Es un tocado que está asociado a varios dioses, fundamentalmente a Re, pero principalmente también a Osiris y que se vincula con la idea de la fertilidad, de la renovación solar, del renacimiento de la vida, que destaca sobre todo por la capacidad, los textos nos dicen que la Tef tiene la capacidad de generar una apariencia magnífica, una apariencia majestuosa, precisamente Shefit. Eso que hemos visto que forma parte de la raíz del nombre de Herishev y que tienen esa capacidad de crear temor y de crear respeto, que son cualidades que están íntimamente vinculadas con Herishev. Y eso va a conducir a que Herishev normalmente aparezca representado con la corona a Tef y que poco a poco esta corona también se vaya solarizando, recibiendo discos solares, urei, etc. Existen otras tradiciones iconográficas en otras regiones, difíciles a veces de explicar, donde Herishev aparece con una serpiente entre cuernos, con la corona blanca, con tocados muy complejos, de plumas, que pueden responder a tradiciones locales o iconográficas regionales para las que nos falta bastante información. Vamos a la tercera esfera, que tiene que ver con el temor reverencial y que está relacionado con esa idea de lo que he dicho de Shefit, de temor, de apariencia magnífica, que se vincula con los carneros en base a aspectos reales y en base a aspectos fonéticos. Hemos visto cómo los carneros tienen ese pecho prominente y tienen esa cornamenta tan llamativa que acaba generando esa idea de prestigio, de temor, de dignidad que transpira en los dioses carneros. Y cómo precisamente Shefit, he comentado, que forma parte del nombre del dios. Y además hay una serie de textos mágicos que se llaman de divinización de las partes del cuerpo, donde distintas partes del cuerpo del difunto se van asociando con dioses. Y esa asociación se produce muchas veces porque hay una similitud de forma o de función entre la parte del cuerpo y el dios, una característica específica del dios que se quiere resaltar, un juego de palabras. Bueno, pues precisamente este tipo de textos siempre señalan mi pecho es como el del grande de la majestad, mi pecho es como el de Herishef. También en este aspecto de, en esta esfera del temor referencial, pues está el temor y la dignidad que está vinculada con tocados como la tef, que es lo que generan, como he comentado antes. Y los dioses egipcios generan temor, no todos tienen el mismo efecto, suelen generar más terror aquellos que se encarnan en animales que son especialmente agresivos o violentos, ¿no? Y este es el caso también de los carneros, esas luchas que hemos visto encarnizadas entre ellos y por el acceso a las hembras y que acaban generando, como hemos comentado, esos epítetos de señor de la sangre, floreciente en mataderos, señor del temor, etc. Vamos a otra esfera, que es la esfera del va, y aquí se está jugando con la homofonía, es decir, con la similitud fonética entre dos conceptos, va como carnero y va como lo que conocemos como manifestación externa, como la forma visible que reviste un dios. Es la forma bajo la que, es el poder que tiene alguien, pero que se tiene que transmitir hacia afuera con una forma visible. Y esa forma puede ser un animal, puede ser otro dios, puede ser un astro, por ejemplo, y esta equivalencia fonética entre la manifestación externa del poder de un dios y los carneros conduce a que los carneros sean vistos como formas de manifestación de Re y de Osiris, que aparecen muchas veces descritos como va magnífico que está en la Cleópolis Magna. Y desde el primer periodo intermedio, de hecho, se rastrea una vinculación entre estas divinidades, entre Osiris, Re y Jerishev, y que poco a poco conducen a la solarización del carnero que hemos visto que se transparenta en su iconografía. Y, por último, en la esfera solar, en este campo, a partir del Reino Nuevo, Jerishev aparece recibiendo una serie de epítetos que le colocan a la cabeza del cielo o de alguno de sus aspectos. Por ejemplo, Rey del Cielo, Gobernante de las Estrellas, Pilar de las Estrellas. Y todo esto también tiene un reflejo a nivel arquitectónico con un estudio arqueoastronómico que se hizo en colaboración con Juan Antonio Belmonte y que definió los ejes a los que estaba orientado el templo principal del dios Jerishev y que estaban dirigidos hacia dos de las estrellas más brillantes del cielo egipcio. Sirio, que además es una de las manifestaciones de la diosa Ator, Ator que hemos visto como pareja de Jerishev, y Canopo. Y con esto termino el recorrido. Bueno, me gustaría transmitir la idea de que los dioses egipcios son entidades muy complejas y que para estudiarlas tenemos que tener en común o tener en cuenta, digamos, todos estos aspectos, desde el animal en el que se manifiesta, cuáles son sus características, y verlo todo como un ente donde hay que estudiar la iconografía, los epítetos, las relaciones con otras divinidades, los mitos, los ritos, los sacerdocios, para poder ir un poco reconstruyendo el puzzle. Y con esto termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucía, por esta magnífica conferencia y por enseñarnos tantas cosas del dios Jerishev. Y que desde luego nos ha dejado muy, muy claro la complejidad de la religión egipcia, de los diferentes dioses, como entre ellos también se relacionan, se asimilan ya en sincretismo. Así que muchísimas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta. Lucía, muchas gracias. Ya sabíamos de tu investigación sobre Jerishev. Yo la sigo desde hace muchos años. Sí, vale. Y además creo que has aportado muchas cosas. Realmente es una divinidad muy importante dentro del panteón egipcio que se le había dado demasiada poca importancia debido a que las otras divinidades eran mucho más conocidas. Yo por eso te quiero decir que muchas gracias. Te invitamos a venir. Viste el templo, a la excavación. Ha cambiado mucho las cosas. Ahora mismo allí hemos seguido trabajando. El problema del templo es ahora mismo el agua subterránea. Que en función de cuando abran o cuando cierren la presa de Asuán, cuando abran las compuertas, de repente el agua sube. Entonces el agua sube e inunda todo el templo. Si pensamos que el lago, ahora mismo el lago puede estar en cualquier sitio. Esa parte, esa zona que has enseñado con una especie de agua dentro, pues no parece que sea el lago originalmente. Es simplemente debido a que la cota está más baja. Hemos estado excavando allí. Y realmente no se confirma que ese sea el lago. Porque si no, efectivamente esto. Porque es que cuando sube el agua es que es tremendo, pero hay veces que está completamente bajo. Entonces esto no está confirmado. Nosotros, yo sigo buscando, seguimos buscándolo cerca. Pero lo que pasa, lo peor de esto, es que como el templo fue excavado por Petri y por Nabil, al principio, antes de que fuéramos nosotros, ellos excavaron, pues eso, de aquella manera. Toda la tierra la echaban a los lados. Ahora mismo está rodeado de debris, de zonas que afortunadamente los egipcios nos llevan dos años dejando utilizar máquinas para limpiarlo. O sea, que esto no había pasado nunca allí, pero ahora sí nos han dejado traer estas máquinas y entonces estamos intentando extenderlo, excavar en extensión, una vez que quitemos los niveles más antiguos que están allí, que es que es una locura. Si no serían tres o cuatro años con cien obreros quitando tierra. Entonces, eso nos ha venido muy bien y nos condiciona y queremos seguir extendiendo hacia los lados porque, claro, hemos encontrado el pilón, las bases del pilono, hemos encontrado la zona del pórtico que se ha excavado este año último y que lo excavó Juan Candelas y que se ven que hay dos épocas de construcción. Es decir, está en eso. Pero la cuestión es que, como se excavó, ya digo, como lo excavaron Petri y Nabil, ellos dejaron unas publicaciones y tú ves cómo estaba entonces y de entonces que Petri lo excavó a principios del siglo, en 1904, ahora la mitad de las piedras han desaparecido cuando llegamos nosotros. Es que no había, se las han llevado, se las han robado para hacer otras cosas, se han construcciones y tal. En fin, es decir que ahora mismo nosotros tenemos el problema que muchas veces excavamos hacia abajo. O sea, la excavación es hacia los cimientos y tal, porque no tenemos un... Y eso dificulta mucho la interpretación del templo. Hemos llegado a una zona donde puede haber un reino medio, algo de reino medio, pero en principio lo más documentado es Turmosis III y sobre todo Ramsés, que, claro, Ramsés llegó allí, arrampló con todo lo que tenía cerca y lo hizo. Entonces, sí nos gustaría poder encontrar algún sitio donde situar estos dos lagos, o por lo menos una, o bueno, o si no, confirmar que... Pero vamos, ya te digo que tenemos, hemos hecho, bueno, han hecho los egipcios un proyecto de the watering, del tiempo que estamos trabajando allí, hay una bomba funcionando que constantemente está sacando agua. Entonces, bueno, nosotros podemos trabajar, porque es que si no, este año no funcionó, el último año, y bueno, tuvimos que cambiar de sitio, nos llegaba el agua casi a la cintura y bueno, si no, lo pones eso en marcha. Es que todo el yacimiento está igual, porque en la necrópolis del primer periodo intermedio es igual, las tumbas están también por abajo llenas de agua. Y yo sí creo que en Heracleópolis estuvo la capital, Heracleópolis, y tal adelante de las dinastías. Hay muchos más, hay muchos más elementos que los sitúan en Heracleópolis que en Memphis. En Memphis no hay nada, dicen que está la pirámide del rey medicare, pero tampoco está nada de claro que esa sea suya. Entonces, bueno, pero eso es otro tema. Y nada, que felicidades, que seguiremos trabajando en esto y a ver cuáles son las esas para confrontarlas con tus ideas que son magníficas. Así que muchas gracias. Lucía. Gracias por el comentario. ¿Alguna pregunta más o aclaración? Muchas gracias, Lucía, por tu presentación. Dos preguntas. Has comentado sobre las cartas. Quería saber en qué soporte se redactaron esas cartas y si el dios Hedishef está relacionado con el signo del zodíaco Aries, el carnero. Las cartas aparecen en papiro y también a veces se encuentran en soportes duros. O sea, en cerámica. Sí, sí. Y que ellos sepan la vinculación. Bueno, ahí no me puedo meter porque no lo sé, pero yo creo que debe ser muchísimo más tardía si existe algún tipo de vinculación. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.